Este 1 de septiembre se cumplen 117 años del nacimiento de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, fundador del Partido Reformista Social Cristiano, presidente en varias ocasiones del país y uno de los políticos más trascendentales de la República Dominicana. Que se va a celebrar por la juventud de Santiago de los Caballeros y el directorio municipal de Navarrete para celebrar el 117 aniversario del nacimiento del presidente Balaguer, el presidente que más tiempo ha durado realmente en la época democrática gobernando el país. Balaguer también fue escritor, presidente del país, siete veces y una vez de forma provisional. Ocupó el poder ejecutivo en los periodos de 1960 a 1996. El presidente que le abrió la puerta al progreso en la República Dominicana, el presidente que dejó una obra de infraestructura que no ha podido ser superada por ningún otro gobierno y siempre Balaguer va a estar gravitando en la memoria de los dominicanos. El extinto líder Joaquín Balaguer falleció el 14 de junio del 2002 a los 95 años de edad por insuficiencia cardíaca. Katy Alcántara les informó.